Bien, bien, fue complicado sacarlo adelante, en los dos primeros cuartos nos costó mucho sacar diferencia, pero después en los últimos dos cuartos pudimos llevarlo adelante y en el último fue donde lo pudimos sacar bien. En mi punto viste sí, vos qué crees que fue merecida la victoria? Sí, 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 fue merecida, ya veníamos preparando el partido, así que nos merecíamos ganar. Vos físicamente cómo te sentiste? Bien, muy bien, muy bien, me sentí bien, así que está bien. ¿Cómo están ustedes como grupo? No, no, estamos perfectos, como grupo nos sentimos muy bien, somos muy amigos todos, pero vamos a seguir adelante que todavía falta mucho. ¿Crees que están para llegar arriba? Sí, obviamente, vamos por todo, vamos a ganar, vamos a tratar de ganar el provincial y vamos a tratar de ganar los valeros. Bueno, Paco, fuiste la figura del partido, mucho suerte por lo que viene. No, gracias. ¿Y qué le manda saludos a Aña? Y a mis amigos y a mi familia. Bueno, está el dado, entonces muchas gracias. Nada.